¡Pasad! Majestad, vuestra esposa dispuso en sus últimas voluntades que fueran pagadas todas sus deudas. Así habrá de hacerse. Temo que falten los dineros necesarios. Reúnid en toro los bienes de la reina y poned en marcha una almoneda. Lo que se recaude bastará. Nada quedará de su patrimonio. Que así sea. Mal habremos de exigir a otros que respeten el testamento si nosotros no lo hacemos. Las cancillerías siguen enviando sus condolencias. Celebran que todo siga su curso en Castilla. Es lo que pretendíamos. Sin embargo, la misiva de Flandes se ha demorado. ¿Acaso la noticia tardó más de lo razonable? Conociendo los usos del archiduque Felipe a saber cuándo ha tenido a bien comunicarse la doña Juana. Pensará que de tal guisa nos perjudica cuando en realidad nos favorece. Majadero. Cuanto más postergue la vuelta de mi hija a Castilla, más tiempo nos concederá para afianzar nuestra gobernanza. Si vuestro yerno no se ha echado a la mar a toda prisa, será porque algo estorba su ansia por coronarse. Ida a Flandes. Averiguad cuál es la disposición de mi hija hacia la corona y hacia su esposo. Sea cual fuere. Procurad retrasar su viaje. Chacón, aguardad. Necesitamos a Cisneros. Eminencia, sé bienvenido a la Villa de Toro. Acompáñadme. Gracias, Chacón. Vos, que sois hombre austero, apreciaréis sin duda la estancia en este palacio. Bien, me conocéis. Por tanto, ahorradme los preámbulos. ¿Para qué me habéis hecho venir? ¿Para qué me habéis hecho venir? No soy santo de vuestra devoción. Por mi parte, en no pocas ocasiones os hubiese preferido encerrado en Alcalá, dedicado a vuestra universidad. No hallaríais condena que me agradara más. Lo sé, lo sé. Pero con ello ambos traicionaríamos la voluntad de Isabel. Es mucho lo que nos separa, pero su memoria nos une. Tanto como el deseo de que el poder permanezca en manos de la corona y no en las de los grandes. ¿Dais por hecho que vuestra hija Juana es incapaz de gobernar? Conocéis sus arrebatos y la veneración que siente por su esposo. Tanta que nubla su maltrecho juicio. Mi yerno no dudará en traicionarnos si es en beneficio propio. ¿Cómo estar seguros de que Juana no refrendará sus maniobras? Y para evitarlo, hemos de entregaros el reino y cerrar los ojos ante vuestras propias ambigriones. No bendeciré actos y decisiones que me repugnan. No necesito vuestra bendición, sino vuestro auxilio. Vayamos juntos en esto, no enfrentados. ¿Acaso contáis con otro que pueda cumplir los designios de mi difunta esposa? Isabel quiso dejar en mis manos el gobierno de Castilla. Graves son los trances que me aguardan. Invocando su nombre, os ruego que estéis a mi lado.